Bueno, muy buenos días para todos. Primero decirles que desde la oficina de planeación, la secretaría y desde la parte de dirección estamos acompañando todo el proceso para la construcción del plan de desarrollo, el camino hacia lo correcto y de la facultativa correcta, un propósito común. Entonces nosotros somos los que estamos organizando, articulando, para la comunidad es bien sabido que nosotros no estamos contratando el plan de desarrollo a través de firmas, sino que somos nosotros mismos los funcionarios con cada una de las personas y de la comunidad que vamos a construir este plan de desarrollo. Bueno, ¿cómo puede la comunidad facatativeña, digamos, vincularse a este plan de desarrollo que a través de la oficina de planeación, pues está dando esta clase de oportunidad? Bueno, mira, primero está saliendo la programación en la página de nosotros de la alcaldía y a través de los diferentes medios. Allí pueden encontrar las direcciones y los sitios, más la fecha y la hora de donde vamos a estar en cada uno de los sectores acompañando la construcción de este plan de desarrollo. Los invitamos a todos para que miren nuestras páginas, para que consulten nuestros estados, los sitios donde nosotros estamos haciendo las publicaciones y nos acompañen a participar. ¿Cómo ha sido la acogida de la comunidad frente a estos nuevos proyectos que desde la oficina de planeación se están generando? Mira que ha sido bastante atractivo. Ayer tuvimos una pequeña muestra con los gestores culturales, más de 60 gestores culturales todos estuvieron allí participando, sacaron unas muy buenas ideas con respecto a lo que se quiere hacer para el fomento de la cultura facatativa. Hoy, ustedes como pueden ver ahoritica en las cámaras y en las diferentes fotos, hoy nos acompañan desde la Secretaría de Desarrollo Económico en los temas de empleo, en el tema comercial y en el tema de emprendimiento. Afluencia tenemos acá, para hacer hoy jueves, tenemos una gran cantidad de personas que nos vinieron a acompañar, pero sobre todo que tienen la voluntad de poder dar esas iniciativas para nosotros poder hacer un muy buen plan de desarrollo. Aunque si no hay voluntad, pues no hay emprendimiento. Sí, 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 pero acá tenemos toda la voluntad, uno, para escuchar con la misma comunidad, para concertar muy bien ese plan de desarrollo. Que no nos van a quedar unas metas allá que no van a ser posibles de cumplir, que de pronto sean irrisorios o que no podamos nosotros de verdad llegar a los verdaderos problemas. Esto es lo que queremos desde acá, llegar a los verdaderos problemas y desde allí intentar buscar las mejores soluciones. Director, muchas gracias.